Les traemos noticias de última hora alarmantes desde Nueva York, esta es la escena ahora, son alrededor de las 9 y 45 de la mañana allí. El departamento de bomberos de Nueva York dice que varias personas han recibido disparos en una estación de metro en Brooklyn. Los bomberos respondieron a los informes de humo en la estación de la calle 36, en el vecindario de Sunset Park. Allí encontraron a múltiples víctimas de disparos y artefactos sin detonar. La policía de Nueva York dice que está respondiendo a los informes de personas heridas por disparos o explosiones. Eso es todo lo que tenemos por ahora, les traeremos más según lo obtengamos, pero esa es la historia en desarrollo en Brooklyn, Nueva York esta tarde.